Hola, bienvenida a tuimagenpersonal.com y bienvenida al blog del jueves. Aquí estoy como cada jueves. Esta semana te vamos a mostrar paso a paso, en tres pasos, cómo crear una mirada de otoño con los colores que vas a llevar esta temporada. Vamos a verlo. Comenzamos con el primer paso, el tono rosa. Vamos a utilizar un tono rosa chicle ligeramente nacarado que vamos a ir aplicando en todo el párpado móvil, poco a poco. Continuamos con el siguiente paso. Vamos a intensificar la mirada con una sombra morada. Fíjate cómo vamos aplicando poco a poco. Es una sombra totalmente mate, en un morado intenso. Vamos aplicando desde el exterior del ojo, marcando ligeramente y difuminando. Subiendo de intensidad con cuidado. Continuamos ahora aplicando una sombra marrón totalmente mate para crear todavía más intensidad en la mirada. Con esta sombra vamos a ir aplicando justamente una línea entre el nacimiento de las pestañas, tanto en la parte inferior como en la parte superior. Y también vamos a dibujar el hueso. Fíjate. 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 Y para terminar, como siempre, aplicamos doble capa de máscara de pestañas. Como ves, una mirada de otoño en tres pasos. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Ya has visto rosas, morados y marrones combinados entre sí, súper favorecedores y además de tendencia. Ahora, como siempre, te hago la pregunta de la semana. Ya sabes, el mejor comentario tiene un kit de productos de belleza de regalo. Cuéntame, ¿cuál es tu color y marca de sombra favorita para esta nueva temporada? Nada más, como siempre, nos seguimos viendo aquí en tuimagenpersonal.com. Recuerda, importante sobre el maquillaje, que lo practiques. Nada más, hasta pronto. Hazte personal shopper desde la comodidad de tu casa. ¿Te encanta el mundo de la moda y de las compras? ¿Te encanta ir de compras y te gustaría convertir esta pasión en tu vocación? ¿Te resulta fácil aconsejar y asesorar en todo lo referente a la moda, qué comprar y cómo vestir? Fórmate como personal shopper con Ipro y empieza la carrera de tus sueños. Fórmate con un sistema de formación de éxito. Estarás formado desde la comodidad de tu casa. Vive tu pasión por la moda y las compras con la carrera de tus sueños. Y desde tan solo 3 horas y media a la semana y desde la comodidad de tu casa, cuando tú quieras. Llámanos ahora para más información. Llámanos al 93-323-8968 o al 678-649-228. Llámanos al 94-324-址. Llámanos al 94-325-232. Llámanos al 96-323-89 siquiera hace ello womb llámanos. Llámanos al 99-649-232. Llámanos al 95-65-ớmanos al 95- bebolecer.